Bueno, aquí estoy en la región de Xinxuabangna, en el sur de China. La verdad que el clima es tropical y es una pasada. Eso sí, los desniveles brutales. Este es un tramo de la pista que estoy siguiendo, que recorre más o menos la región. Hay tramos asfaltados, tramos que no. Pero lo más interesante es que la variedad de animales y plantas de esta región en el sur. Ahora voy dirección Vietnam. Y bueno, cada día una paliza, porque por ejemplo los últimos 320 kilómetros había 8000 metros positivos de desnivel. Lo bueno es que casi que no hay coches y se está bastante tranquilo. Venga, un abrazo.